El presupuesto es una de las herramientas más poderosas en las finanzas personales. Si eres alguien que no maneja bien su dinero, que no sabes en qué se lo gasta porque no tiene ahorros y que quiere pasar a una mejor situación financiera, el presupuesto es justamente lo que tú necesitas. Para tu suerte, aquí estoy yo, que te voy a mostrar cómo personalmente llevo el control de mi dinero y de mi presupuesto. Estás en toda tu libertad de copiarme, así que vamos a la computadora y te muestro cómo lo hago. Este es exactamente el tracker financiero que yo utilizo. Lo hice yo mismo, así que creo que es el mejor que hay. Este es un ejemplo que utilizo, pero que es igualito al mío. Tengo una versión que es el ejemplo, tengo una versión que está vacío para que se pueda utilizar, pero vamos a ver el del ejemplo. Aquí tengo un tutorial y todo. Este es el dashboard principal que utilizo para ver, digamos, toda mi situación financiera en un solo lugar de manera sencilla. Aquí puedo ver mis distintos presupuestos mensuales. Ahorita mismo están todos en cero porque no he tenido ningún gasto en todo el mes. Y este es el ejemplo, pero aquí se vería todo. Tengo las suscripciones actuales. Tengo de un lado mis gastos y de un lado mis ingresos. De vuelta, este es el dashboard como principal donde puedo ver todo por encima. Dentro del resto de las secciones se pueden ver más en específico. Por ejemplo, en la parte de presupuesto y categorías, más o menos la misma tabla que vimos en Antito, pero acá ya lo tenemos más en específico. Vemos cómo tengo las distintas categorías. Renta o hipoteca. Servicios. Aquí usualmente tengo lo que son electricidad, agua, gas, mantenimiento del casa o edificio, internet, celular, entre otras cosas. Transporte. Aquí tengo cosas como, por ejemplo, las mensualidades del auto, el seguro del auto, si agarro bus, gasolina, Uber, metro, tren, Panapás. Todo lo que tenga que ver con mi transportación. Gastos del supermercado, gastos de salud y bienestar, entretenimiento, educación, los cursos que tomo, las asesorías, mentorías, a los seminarios a los que voy. Todo esto entra aquí. Cuando voy a restaurantes o deliveries o compro comida, me voy a domicilio. Las compras, todos los gastos de negocios, también los incluyo aquí. Los ahorros que tengo, al igual que las metas, los ahorros para las metas. En realidad, las inversiones y lo que pago en mis deudas. Aquí, entonces, pongo el presupuesto mensual para el que tenga. Digamos que si quiero ahorrar todos los meses 100 dólares, aquí pongo 100 dólares. O si quiero ahorrar 300 dólares, pongo 300 dólares y me voy así. Y cada vez que agrego algún gasto, aquí se va a ver reflejado aquí en cómo es el mes actual, cuánto es el faltante y el progreso también cambia, que el progreso es el mismo que me sale acá. Acá, tengo entonces esta parte que me ayuda demasiado esta parte, que es el desglose de mis gastos fijos, acá arriba y acá abajo mis gastos variables. Así como me aseguro de que todos los meses pago lo que tengo que estar pagando, aquí tengo la fecha de cada uno de estos gastos fijos, que sé cuántos son, la renta, el carro, el seguro. Ese monto no cambia y aquí tengo la fecha para cada una de ellas, así que tengo que pagar todas estas cosas antes de estas fechas y voy a estar bien, el método de pago que utilizo para que no se me olvide, la categoría de dónde entra, si es necesario o discrecional, en caso de que tenga que eliminar algún gasto porque estoy en una situación un poco más compleja. Y aquí esto lo utilizo para apuntar cuando ya fui pagando las cosas, apenas pago una de estas cosas, lo apunto aquí. Al igual que los gastos variables, que varían más o menos, o siempre son iguales, tengo un monto estimado que pongo aquí de cuánto es más o menos lo que me sale cada mes, la fecha de pago igualmente para que no se me olvide, el método de pago y bueno, esto acá es exactamente lo mismo. Pero así es como llevo mi presupuesto, me aseguro de pagar todas mis cuentas, me aseguro de ahorrar, me aseguro de no pasarme en las distintas categorías, por ejemplo, cuando me paso en entretenimiento o si me paso en restaurantes de comida y delivery, aquí esto me dice cuándo me estoy pasando y cuándo debería de gastar el resto del mes en esas cosas. Entonces podemos ver más específico la parte de los ingresos. Aquí me salen los ingresos más recientes, la última vez que metí algo en este ejemplo, esta plantilla de ejemplo fue en junio, aquí me sale 1.95, marketing de afiliados, 150 dólares. Mi salario, junio 23, 1000 dólares. Aquí salen solo los más recientes. Aquí tienes la tabla mensual desglosada por meses para que puedas ver todos los meses cuáles fueron esos distintos ingresos que tuve. Obviamente te salen todos. A medida que voy metiendo más ingresos, se van poniendo nuevos y nuevos meses, me van saliendo aquí. Y aquí tengo mi historial, también desglosado por meses, y me sale el monto total de cuáles fueron los ingresos mes tras mes. Se me olvidó decirles que estos no son cifras reales, son cifras inventadas, así que no crean que esto es lo que yo gano. Pero para que tengas una idea de más o menos cómo se ve el mío, aquí me salen todos los ingresos y las fechas y el total. Así lo puedo ver bien bonito, desglosado cada mes, cómo me fue. Lo puedo sumar, en realidad, así puedo saber cómo me fue, digamos, en este año o en X cantidad de tiempo. El de gastos es bastante similar. También me salen los más recientes. En este caso, la membresía del gimnasio, 99 dólares. Yo creo que fue un ejemplo que puse. Me sale la tabla para poder ver todos los gastos mensualmente, de manera un poquito más estética. Y acá el historial de cuánto me gasto mes tras mes. Junio de 2023, 1687,87. Me sale el desglose aquí nuevamente. Pongo la parte de ahorros o de inversiones aquí con una flecha azul para poder que se haya reflejado. Y por mucho que en el presupuesto me salga como negativo, en realidad es un positivo porque estoy agregando a mis ahorros un truquito ahí que hice. Tengo también la parte de suscripciones, en la que se ven todas las suscripciones que tengo en el momento. Primero en la tabla, desglosado en categorías de compras, el de educación, el de entretenimiento, el de salud y bienestar. Y apunto todas esas. Acá se ve un poquito más precisa la información. Por ejemplo, tengo compras, el monto que me gasto mensual sumado. Por ejemplo, entretenimiento aquí 54,44. Digamos, Netflix es una facturación mensual. Puede ser anual, puede ser trimestral. Pongo la opción que es el caso. El costo 15,49 al mes. Me sale lo mismo mensual. Y anualmente me sale 185,88. Que apenas yo pongo algo, me sale automáticamente esa suma de cuál es el costo anual. Y aquí la fecha de renovación también para tenerla en cuenta y cuántos días faltan para dicha fecha de renovación. Cada una de las categorías. Y también los inactivos, los que tuve en algún momento, también los tengo aquí. Si quiero pasar alguno nada más, pongo el ganchito y ya de inmediato se pasa para los inactivos. Y finalmente tengo la base de datos. Que es usualmente donde introduzco toda la información. Porque se hace más sencilla. Aquí está lo de todos los meses. Se me hace más sencillo tenerlo así. Creo que es una parte importante dentro del presupuesto. Pero esta es precisamente la herramienta que yo utilizo para llevar mi dinero. Y todo lo puedo ver en un solo lugar. Se me hace más sencillo hacerlo así. Quiero que veas un ejemplo. Por ejemplo, en el presupuesto. Como en entretenimiento. Vamos a mostrar. O transporte. Digamos transporte. Tengo un presupuesto de 350 dólares. Ahorita mismo no me ha gastado nada. 0% de progreso. Vamos a poner un gasto. Digamos que hoy eché gasolina. Voy a mi base de datos. Agrego. Gasolina. A la categoría le pongo transporte. Quiero que veas como automáticamente se ve reflejado allá. Y está transporte. Eché 20 dólares. Y esto fue el día de hoy. Que estoy grabando esto. Julio 4. Y le puedo agregar esta flecha que le he agregado a todos. Se puede personalizar eso. Le puedo poner distintas cosas. Entonces cuando regresamos al tracker. Aquí en presupuesto y categorías. Vamos a ver la parte de transporte. Ahí está transporte. Aquí está transporte. Presupuesto de 350 dólares. Mes actual 20 dólares. Faltante. 330 dólares. Me he gastado un 6% de mi presupuesto. Para la parte de transporte. Y así es como todo se me va actualizando. Apenas yo introduzco la información. Me hace la vida mucho más sencilla. Por eso creo que esta es la mejor herramienta. Que en el mercado. Para llevar mi presupuesto. Y mis gastos. Y así es como yo llevo el control de mi dinero. Como un experto. Tengo todas mis cuentas al día. Ahorro todos los meses. Invierto todos los meses. Y estoy encaminado. Hacia una situación de prosperidad financiera. O eso espero al menos. Si eso suena como algo que te gustaría. Podrías tú también tener esta plantilla. De Notion. Te dejo el enlace abajo en el perfil. O podrías intentar hacer algo similar. En Excel o Google Sheets por ejemplo. Suscríbete si le sacaste provecho a este video. Nos vemos en la próxima.